¿Qué ocurrirá en Chile tras guerra y en Medio Oriente? Los capitales se asustan y se van a esconder a Estados Unidos, a Londres y a Luxemburgo principalmente, por lo tanto va a haber una escasez de inversión y todos los procesos de decisión, consumo e inversión se retrasan. Y por supuesto va a tener impacto en el turismo, el turismo internacional se asusta y por lo tanto dice, bueno, ¿para qué voy a viajar? Mejor hago turismo local en vez de estar arriesgando quedar varado en otro puerto porque las escaladas se pueden dar en cualquiera parte del mundo. De hecho, Corea del Sur ya anunció mayor inversión en armamento y en tecnología de defensa por posibles ataques de Corea del Norte, tenemos los problemas en India con Pakistán, tenemos los problemas entre China y Taiwán, tenemos los problemas de Irán que ya sabemos que siempre están latentes y el continuo conflicto entre Rusia y Ukraine, por lo tanto el fenómeno de incertidumbre y cobraquearse y el gobierno chileno va a tener problemas en la recaudación, sí o sí, como se lo adelantamos. Saludos, saludos.